... ... Cuando hacen bien su tarea hay que decirlo y esta mañana pronosticaban lluvia y lluvia es lo que estamos teniendo en esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo hay fútbol de primera hoy en la Liga MX los tiburones rumbo de Veracruz estará enfrentando la Franja del Puebla vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables veamos como se les da este partido Mario de momento es el equipo que menos gol ha conseguido en esta campaña y vamos a ver que el apoyo del público sea importante para este equipo que realmente es un desastre dos equipos que no han tenido una buena temporada ha habido muchísimos problemas así que los tres puntos de hoy hay que jugarlo con el cuchillo entre los dientes ¿te acordás del primer gol que metiste Marito aprovechando el equipo? ha pasado tantos años yo sé muchísimo pero en mi pueblo natal tiene que haber sido rodríguez rodríguez tiburones rumbo de Veracruz ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete la posibilidad de jugar muchísimo por los costados abrir los espacios que adentro será difícil encontrar una vez saltan al campo así se para Puebla el dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas esto genera mucha ilusión Abraham González enorme la categoría detrás de esa pelota esto puede terminar el gol ahí va corriendo por la verdad ya viene la pelota ya no vale no vale no vale no vale offside esta jugada dará de qué hablar ya quiero ver los periódicos mañana esto es fuera de juego no solamente hay que ver los periódicos hoy ya en la calle se está discutiendo esta jugada Cristian Marrugo González Lucas Cavallini cuidado con esto y puede ser ese buen cintro el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño ojo con este pase y ahora adiós le dijo el defensor una entrada fantástica que termina en corner deciden jugar así el tiro de esquina era buena la intención pero les cortan el balón Grompossi puede ser cuidado que pueden terminar en gol Marrugo y esa pelota pega en el pan lo que le estará diciendo el arquero al postre porque realmente esa pelota si va afuera pero pega en el palo y a festejar y es que seguimos con el partido uno a ciro Pablo González Néstor Vidrio ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Alejandro Chubacero pase bastante peligrosa esa pelota es buena cuidado será que se mira el gol ahora ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro pero Juan apretada que era la jugada era una oportunidad clara son unos genios los meteorólogos maritos dijeron que no iba a llover que estaría soleado mirá la mojada que nos estamos pegando y encima yo sin el paraguas y sobre todo Abraham González hay trabajo de la defensa Alejandro Chubacero Lucas Cavallini Cristian Marrugo buena pelota entre líneas hay chance ahí se quedaron todos esperando el centro la pelota se fue Cristian Marrugo hay peligro en el pase ojo hay culo muy buena tajada de los tíos y la verdad que en tiempos son comentarios por tanto una parada de esta es importantísima desde el córner la juega el corto para su compañero se ve el zapatazo estaba cerquita del arco y lo ha desperdiciado difícil que el arquero se encuentre con una más fácil Gutiérrez se viene bien pegadito la raya fácil recuperación del balón González Lucas Cavallini ahí van los pelotas en el área ahí va generando el árbitro el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte uno a cero no creo que a nadie le esté sorprendiendo por ahora al menos que el equipo de casa esté abajo arrancate a la segunda mitad no haga sufrir la gente señor árbitro que suene el silbato y ahora que quiere meterse por la banda interceptando el pase regalado el balón esto es fútbol así se mueve la pelota muy fuerte abajo esto debería ser Tarjeta ahí está bien sacada Tarjeta ha sido irresponsable en esa barrida le ha dado con todo al contrario llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta yo no creo que vaya a dar con este tiro es una buena oportunidad se fue la pelota ya saben lo que se viene veamos si en realidad pasó cerca la pelota Gutiérrez era buena la intención pero le cortan el balón hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene el ganito penal penal el árbitro lo ha decretado es penal que error tan grave por parte de la defensa encima que vienen perdiendo le regalan un penal ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta que le pasó la perdió y bueno ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal piernas descansadas piernas descansadas para encarar el partido ahora gran mérito gran mérito para el arquero Marito miró como par miren lo que desperdicien en el córner bueno lo que pasa que estará mojado yo que sé algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo Rodríguez se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo le acaban de sacar la pelota Fernández ojo profunda son peligrosos sigue con la pelota puede meter el centro para atrás el centro y es bueno se mete en la trayectoria de la pelota Villalba el árbitro que marca fuera de juego el iméntrico pero igual dará mucho de que hablar yo te digo lo veo Marito y me parece habilitado mira por muy poquito yo creo que ese pie del defensor hasta lo está habilitando Brian Angulo fácil recuperación del balón ahí van las pelotas en el área con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio Abraham González ojo en este pase y ahora yo no sé qué va a hacer este equipo para dar vuelta a este resultado no se les ve no se les ve a la hora de definir que tengan las ideas claves Lucas Cavallini Christian Marrugo se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera gran oportunidad para el centro Marrugo grande tiro estos aficionados no quieren perder el partido que por ello no sea que no pierden y no quede por intentarlo por lo menos el público apoya los jugadores quieren a ver si lo consiguen empate o repartir hombre jefe dedicante a jugar más que mejor el técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado en 5 minutos sacan el cartelito otra buena pelota este chico está iluminado se abre camino sin problemas puede seguir en la diagonal la gran pregunta es a donde iba el centro y parece Fernando que ahora se le pierde el público por apoyar a su equipo con la igualdad esa pelota es buena cuidado llega cortando bien y recupera Nicolás Biconis termina el partido en este preciso instante se termina 7 clásico Mario y la derrota deja marcado creo de acá hasta que se vuelvan a cruzare el ánimo y la de acá bien abrigo yo abrigo y la de acá